Sean bienvenidos al microinformativo de la UNAPUNO. A continuación les presentamos las noticias más relevantes de esta semana. Representantes electos juramentan ante Asamblea Universitaria. 23 docentes principales, 14 docentes asociados, 9 docentes auxiliares, 32 estudiantes de pregrado, un graduado, 3 estudiantes de posgrado y un representante administrativo juraron al cargo como representantes ante Asamblea Universitaria en la sesión ordinaria del 13 de junio, llevada a cabo en el último nivel del edificio de 15 pisos. Las nuevas autoridades, que fueron electas el 19 y 20 de mayo en las elecciones para todos los órganos de gobierno, legislarán por dos años calendarios en esta Casa de Estudios Superiores. Investigadores de la UNAPUNO elaboran grano de error reforzado. Un equipo multidisciplinario de investigadores de la Universidad Nacional del Altiplano presentarán a finales del mes de junio la creación de un grano de arroz fortificado denominado cañarroz, el mismo que busca dar mayor contenido proteico al cereal más consumido por los peruanos sin alterar su sabor. El producto fue elaborado con el financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, el cual dotó de más de 300 mil soles a la UNAPUNO para su desarrollo y caracterización. Vicerrectorado de Investigación realiza concurso póster científico. Con la inscripción de 71 ideas de investigación, el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Nacional del Altiplano realizó el concurso póster científico para incentivar la investigación científica en estudiantes de pregrado. La actividad realizada en el auditorio del edificio administrativo de la UNAPUNO estuvo dirigida a estudiantes de tercer a octavo semestre, quienes expusieron sus ideas ante investigadores renacidos. La actividad fue inaugurada por el rector de la UNAPUNO, doctor Paulino Machacari, quien detalló que se premiará a los tres primeros lugares con 2.000, 1.500 y 1.000 soles en los seis ejes temáticos del concurso. UNAPUNO y Colegio de Arquitectos firman convenio marco. En favor de la cooperación interinstitucional, la UNAPUNO y el Colegio de Arquitectos Regional Puno firmaron un convenio marco para brindar capacitación a los agremiados de esta asociación de profesionales y elaborar proyectos de investigación de manera conjunta. El convenio, que consta de 12 cláusulas, fue formalizado a través de la resolución rectoral número 0998-2022-R1, documento donde se hace constar la vigencia de tres años de este convenio. Premian a los ganadores de los Juegos Intercachimbos 2022. Los dos primeros lugares de las categorías de volei, básquet, futsal, ciclismo y ajedrez en damas y varones fueron premiados con trofeos y medallas en la clausura de los Juegos Deportivos Interescuelas Profesionales Cachimbo 2022, organizado por la Oficina de Bienestar Universitario. Actividad deportiva, desarrollada los días 9, 10 y 11 de junio, fue clausurada por el rector de esta Casa de Estudios Superiores, doctor Paulino Machacari, el vicerector de investigación, doctor Ariel Velasco Cárdenas y la comisión organizadora. Estas fueron las noticias de la semana. No te olvides que las podrás encontrar en nuestro portal web portal.nav.edu.p y en nuestras redes sociales. Nos volvemos a encontrar en una próxima edición.